En este momento la Universidad Pública está sufriendo mucho en el país y en la Provincia de Misiones. Alicia tiene una tarea muy muy dura de poder sostener nuestra Universidad Nacional de Misiones. Ayer hubo una marcha, ahora hoy creo que hay otra acá en Posadas. Quiero decir con toda entereza que yo apoyo esas marchas, aunque no está ahí. Con todo el respeto a las instituciones privadas que están acá, a quienes admiro también, sostener nuestra Universidad Nacional de Misiones es un desafío de conjunto. Y me gustaría que además de todo esto que se dijo acá y ahora la brillantez que va a tener Diego, nos hallamos todos con ese pedacito de lucha en el corazón que va a tener un largo trayecto. Y este pequeño ruido que hicimos hoy acá también es energético para Alicia, para la tarea que le toca a ella y a todo su equipo. Joaquín, te felicito. Uriza, métanle para adelante. Para eso estamos quienes tenemos la obligación. En mi caso es circunstancial de ser gobernador porque es menor. Mi vocación es la de ser docente, ustedes saben. Así que siempre me van a tener en eso, en el triño, en la huella misionera del ser docente.